Gracias por estar aquí, para mí es un momento muy emocionante poder rendir un justo homenaje a nuestra provincia pero quiero saludar a la compañía que me está haciendo muchas autoridades incluso hasta de la provincia de Jujuy tenemos visita agradecer por esa mano amiga que nos quieren dar en el sector de turismo agradecer porque estamos haciendo convenios muy importantes con la universidad que sin duda nos va a ayudar mucho en el tema productivo, turismo y tema de paleontología agradecer también por esa mano amiga que nos está dando sabemos que somos un municipio productor pronto vamos a promulgar una ley a favor de todos los productores con un fondo que va a ir a fortalecer a la producción un fondo que cada año va a ir creciendo de que nosotros hemos venido trabajando con muchos amigos con muchos convenios y ahí tenemos nosotros ayudas de organismos internacionales el orden policial rindiendo homenaje en este 179 aniversario la provincia de Avilés los diferentes niveles enorgulleciendo a nuestro municipio nivel secundario la directora de la hermana Zenaida Silva continuamos con la recepción de nuestras instituciones quienes participan de este desfile cívico estudiantil los presidentes brindando un fuerte aplauso a nuestra fama de promoción de sus profesores a la cabeza del licenciado Luis Lentan como director de la provincia de la hermana Zenaida educativa a las diferentes familias de nuestro municipio y por supuesto a Orión lo completo y por supuesto a Orión le rec jeito seleccionamos la provincia de la hermana Zenaida como director de la hermana Zenaida urgemigo el senado las características por la measurements consigus Gracias.